Sí, muy contento, primero que nada pues agradecerle todo a Dios, creo que él es el que me da la oportunidad, él es el que lo hace posible, sin él creo que nada de esto hubiera pasado, tengo que seguir trabajando, acoplándome al equipo y sobre todo pues seguir aportándome granito de arena al equipo. Eso es lo apasionante de estar acá, de poder venir a vivir la pasión junto con los aficionados, no nos dejan solos, es muy bonito ver todo alrededor y es que este es el partido de presentación, ya me han dicho que ha sido en todos los partidos, entonces muy emocionante y un partido muy bonito. Gracias a Dios le digo, uno viene trabajando, viene esforzándose, pero creo que el que lo hace posible una vez más, lo repito, es Dios, es el que me da la fuerza, el que me da la sabiduría para aportar aquí al equipo y ayudar a mis compañeros. Sí, demasiado porque tenemos la gira de poder tener un montón de amistosos, de poder seguir acoplándonos al plantel y poder seguir creciendo poco a poco. Pues me quedo con la primera porque es la que siempre practico, es la que siempre vengo y hago las bicicletas y las jalo para la derecha y entonces me quedo con la primera. Sí, un saludo para toda la gente que nos siga apoyando, no puedo decir que sigan viniendo porque siempre vienen, muy contento, muy agradecido por el apoyo de siempre.